¡Suscríbete al canal! 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 Segunda parte Desde esta posición a la que llegaste Robotito muerto Vas a ir con tu codo Y el codo se va a llevar el torso Y recuerda lo que te dije De moverte cada parte De tu cuerpo por separado Aquí se va a mover solamente el torso Y el codo No se vaya todo el cuerpo Sino que Solamente esa parte Y ahora vas a hacer Con tu codo contrario Y al mismo tiempo vas a seguir hacia allá Como que sigues el movimiento Como que te vas a desplazar Entonces hacia la derecha Y ahora continúas hacia la derecha Pero subes el otro codo De acá sin pierna Con pierna Ahora vas a dar un paso más Y al mismo tiempo que das el paso Vas a hacer este movimiento con la cadera ¡Pum! El golpecito que le das al piso Es lo que impulsa tu cadera Hacer un círculo Entonces de acá Un golpecito Con cadera Vas a dar toda la vuelta Y vas a llegar a esta posición Los talones se movieron De acá Acá Al tiempo que hiciste Cadera Y acá Si te das cuenta Por ejemplo en toda esta parte Tuve el torso así súper quieto Porque lo que tiene que estarse moviendo Son de la cintura para abajo ¡Pum! ¡Pum! Eso es lo que le va a dar como el efecto cool Ok Esta parte sería con cuentas Un Dos Con pierna Tres Cuatro Ahora das el paso Cinco Seis con cadera Y llegas Siete Ocho A esta posición A tiempo de la música Cinco Seis Cinco Seis Siete Ocho Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Muy bien Lo que sigue de acá Vas a hacer solamente los talones Cin 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 Los talones se mueven Los deditos se quedan en el lugar Entonces Cambia talones ¡Pum! Ahora Cuando llegan los talones Igual De este golpecito que le das al piso Sale una onda ¡Tiii! ¡Pum! Y hace que tus rodillas se estén Tiren Y tu cuerpo llegue más arriba ¿Ok? Ahora Mano derecha por delante ¡Pum! Como si tuvieras una llave Tuvieras a abrir Poner las manos en esa posición Y vas a ir por delante ¡Pum! Y ahora Vas a dar el paso Con derecha cruzado Y vas a dar el pacho con izquierda Para abrir Cuando llegas acá Vas a ir con tu mano Hacia adentro Hacia mí Y hacia afuera Vas a dar como un golpecito ¡Pum! Y con ese golpecito ¡Pum! Te traes la rodilla derecha Hacia arriba ¡Pum! Y... Esto con cuentas Sería Van los talones 1 Y va el torso 2 Hacia arriba Va la mano 3 Va el pie 4 Va el otro pie 5 Empieza la mano 6 Llega el 7 Y arriba 8 Y llegas con la rodilla Hasta arriba A tiempo de la música 5 6 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 Seguimos Ya falta muy poco Llegas a esta posición Vas a ir hacia abajo ¡Pum! Guardas Pero al mismo tiempo que llegas Te regresas ¡Ca! Y ahora son las manos Las que Traen tu rodilla Bajaste con la mano Como en llave ¡Cin! ¡Pum! Y regresas con las manos ¡Ja! Abiertas Y vas a ir hacia el otro lado Y abajo ¿Ok? Entonces esto es como si Perdias el equilibrio ¡Oh! ¡Pum! ¿Sí? De acá Al mismo tiempo que llegas Vas a quebrar tus rodillas Hacia adelante Y imagínate como si En el colegio No sé si alguna vez Alguien te lo hizo Estabas así parado Con las rodillas Estiradas Y alguien llega por detrás Y te hace ¡Pum! Con las rodillas hacia adelante Y te las ¡Pum! Y te las empujas Y como que sientes Que te vas a caer Bueno Esa es la idea Imagínate eso Entonces cuando llegaste Después de hacer esto Vas a hacer Quiebre de rodillas Hacia adelante ¡Ca! Y vas a hacer Una onda A partir de las rodillas Rodillas Cadera Torso Y arriba Y arriba Y te reintegras 5 5 6 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 Vamos a ver a contar la criografía Muy lento ¿Listo? Y 1 1 3 Manitas Manitas Y torso Cambio Ok Adelante Y 1 Con onda Llegan Rodillas Afuera Y hombros Y llego A robotito Muerto Y codo A un lado Codo Con pierna Paso Cadera Llega a la posición Cambio Talones Arriba Mano Pasa Pasa Afuera Y arriba Todo Bajo Y vuelvo Cambio De lado Y llego Rodillas Al frente 7 8 Y 1 2 Lo que quieras O 1 2 Lo que quieras El final de Robo Alejandro O el final de Shakira Un poco más rápido Y 1 2 3 4 5 6 7 8 Y 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 1 2 3 8 Y bueno Ahora vamos al tiempo de la música Así que ve por tu traje de robot O por tu actitud de robot Y vamos ¿Listos? Y 1 1 2 2 5 5 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 Y muy bien, lo hiciste Oigan amigos, estoy súper emocionado Haciendo que grababa este video Shakira comentó uno de mis videos Para los que no me siguen en mis redes sociales Yo había subido un video diciendo que Shakira me comentaba Me iba a decir de robot Y que creen, me comentó Así que ahora me tocó enfrazarme de robot Estaba pensando y me dijeron que me podían pintar Hacer como un body painting de robot Y es como lo más rápido también porque luego ustedes se ponen súper ansiosos Y se pueden mandarme muchos comentarios De que dónde está el video Así que creo que voy a hacer eso Igual y para cuando ustedes vean este video Igual y creo que eso ya habrá pasado Así que desearme una vuelta por mi Instagram Para que vean los videos Y pues todo el show con Shakira Pero bueno, por ahora, si no se te olvides Suscribirte al canal y activar las notificaciones Y seguirme en todas mis redes sociales Si vas a mi Instagram y comentas en la última foto que vienes de este video Voy a pasar por tu cuenta y te lleno de likes Y bueno amigos, esto fue todo por este video Espero que les haya gustado muchísimo Nos vemos la próxima semana Los quiero mucho, bye Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video